Saludos Venezuela, bienvenidos a Deportes 24 y que les acompaña Carlos Leal. Hoy estamos de júbilo, hoy Venezuela está feliz porque nuestro atleta paralímpico Omar Monterola ganó la medalla de plata en los 400 metros categoría T37, que son atletas que tienen algún tipo de discapacidad motora cerebral o algún accidente cerebrovascular. En este caso nuestro atleta venezolano Monterola ganó la medalla de plata en la final que se dio este día viernes, donde podemos observar en imágenes ahorita, si el director nos lo permite, unas imágenes allí de la carrera heroica que hizo el venezolano, donde se nota el esfuerzo y todo lo que tuvo que dar Monterola para alcanzar la medalla de plata que vale oro para todo nuestro país. Recordemos que Venezuela en este momento obtiene, tiene actualmente dos medallas de plata y tres medallas de bronce, siendo a nivel de medallas el juego olímpico más exitoso en la historia paralímpica del deporte venezolano. Entendiendo también, evidentemente, que tenemos 14 diplomas olímpicos y que en este caso, en los Juegos Paralímpicos, Ríos 2016, nos faltaría una medalla de oro quizás, para igualar esa medalla dorada que obtuvimos en Beijing 2008, que la obtuvo la judoka Naomi Suazo, que este año y en esta edición, 2016, ya obtuvo una medalla de bronce. Vemos aquí la carrera donde el venezolano llegó en segundo lugar por detrás del representante de Suráfrica, vemos allí el esfuerzo cuando pasa la meta, se echa al piso, vemos aquí la fotografía, el photo finish, como el venezolano ahí resalta quien superó al representante de Argelia por menos de un segundo. El tiempo del venezolano que logró, en este caso, repetimos, su segunda medalla olímpica, perdón, su segunda medalla paralímpica, resaltando que Omar Monterola ganó la medalla de bronce en esta misma prueba en Londres 2012. Aquí vemos los tiempos, vemos que el representante de Suráfrica con un nuevo récord paralímpico en los 400 metros, categoría T37, hizo un tiempo de 51 segundos con 13 centésimas. El representante de Venezuela, nuestro criollo, el chico caraqueño, hizo un tiempo de 52 segundos con 93 centésimas. Y el representante de Argelia, Sofine Mhandi, hizo un tiempo de 53 segundos con 01 centésimas. Orgullo venezolano, orgullo de nuestros atletas paralímpicos, que están enarbolando muy alto la bandera venezolana. Es importante también resaltar en este sentido, que Omar Monterola, repito, es la segunda medalla paralímpica de este representante venezolano. En Londres 2012, obtuvo la medalla de bronce. Hoy obtiene la medalla de plata. ¿Por qué no en Tokio 2020? Esperemos, vamos a ver si en esta oportunidad, en los próximos Juegos Paralímpicos, en este caso, en Tokio, podría relograr la medalla de oro. Aquí vemos la imagen, el orgullo, el sentimiento y la felicidad que debe sentir este atleta al obtener, en el momento de la premiación, obtener su medalla de plata. Vemos allí como conversa y sonríe con el representante del Comité Olímpico Internacional. Vemos aquí a Omar Monterola recibiendo su medalla, orgullo de nuestro país. Ahora vamos a escuchar las declaraciones que dio Omar Monterola a los medios nacionales que están cubriendo, en este caso, los Juegos Paralímpicos Río 2016. Bueno, le mando un saludo a todo el mundo de Venezuela, que me apoyaron, que trabajé duro por estas medallas. Bueno, más que todo, los que están conmigo, los entrenadores. Un saludo a la gente de Calabó, a la persona María Julia, a mi abuela, a mi familia. Y bueno, más que todo, a mis dos hijos y a mi esposa. Se lo había prometido, Omar. Qué progresión impresionante. Ya habías tenido la posibilidad de tener una medalla. Ahora llega la plata. Y porque te conocemos, sabemos que ibas para más. Porque vivíamos la carrera. En la curva estabas allí. Sobre el final también vino ese remate que por allí, al final, te daba esa última posibilidad. Cruza la meta. Y sabes que la tuviste en las manos, la posibilidad. Pero ya esta actuación es histórica para el país. Y ya esta medalla, para que entres en contexto, significa convertir estos Juegos en los más importantes en la historia de los Paralímpicos de Venezuela. No sé si estabas al tanto de eso. No, no sabía. Pero bueno, como yo. Yo, más que todo, aquí, también a Saladico, a mi profesora Elena, a mi Jair, que estuvieron conmigo día a día. Y supieron entenderme. Y bueno, como yo le digo, estas medallas también son para mi hijo y mi esposa. Bueno, estas fueron las declaraciones de Omar Monterola que dio a nuestro colega, la televisora social venezolana TVS. En este caso, es importante ver y resaltar la humildad de este atleta. Cómo dedica su medalla a su familia, a sus entrenadores y, en especial, a su país. Recordemos que en la historia de los Juegos Paralímpicos de Venezuela, con esta medalla, Venezuela tiene una de oro, cuatro de plata y once de bronce. Resaltando que en esta edición hemos obtenido tres medallas de bronce y dos medallas de plata. Ojalá en lo que resta de torneos, de competición y, en este caso, de los Juegos Paralímpicos Río 2016, podamos obtener más medallas, más diplomas olímpicos y, ¿por qué no? La tan ansiada medalla dorada. Recordemos que mañana sigue la agenda de los atletas venezolanos. El día de hoy también es importante que apoyemos a nuestros atletas paralímpicos que están dando la cara por nuestro país, por nuestro deporte y por Venezuela. Esto fue todo por los momentos en Deportes 24. Quienes acompañó Carlos Leal. Que tengan feliz tarde. ¡Gracias!